Resumen ejecutivo de la gestión 2019 en la cuenta pública del alcalde Tal como lo indica la ley orgánica de municipalidades el alcalde debe dar cuenta pública de la gestión anual y de la marcha general de la municipalidad por lo cual en apego a este mandato y habiéndose cumplido el penúltimo de gestión del pedido 2016-2020 cumplo con informar al consejo municipal y a las organizaciones comunales de toda índole y a toda la comunidad sobre la marcha de la municipalidad de Cauquienes en relación a todos los hechos relevantes que considera estar al mando de tan prestigiosa institución como también los aspectos legales, financieros y administrativos sobre la gestión del municipio durante el año 2019 Este resumen ejecutivo considerará compilado general de todos los aspectos relevantes de la gestión de edilicia durante el 2019 y que comprende a grandes rasgos tenemos algunos aspectos importantes de destacar tales como la gestión administrativa, financiera y presupuestaria tanto del municipio probablemente tal como de los servicios traspasados que son educación, salud y cementerio y a su vez es de gran importancia y relevancia destacar otros aspectos sobre el funcionamiento de edilicio y que dicen relación con el cumplimiento del plan comunal de desarrollo las inversiones realizadas un resumen de las observaciones de Contraloría General de la República los convenios celebrados con otras instituciones tanto públicas como privadas las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal y todo hecho relevante que deba ser conocido por la comunidad la situación financiera primero la ilustre municipalidad de Cauquienes considera la gestión financiera y presupuestaria de los siguientes servicios asociados a esta institución el comportamiento de ingresos y gastos por cada servicio para el ejercicio del año 2019 fue el siguiente municipio los ingresos recibidos fueron 9.147.885.686 pesos y los gastos pagados 9.813.025.343 pesos el servicio de educación los ingresos recibidos fueron 16.415.261.292 pesos los gastos pagados 15.198.473.603 pesos en el cementerio los ingresos recibidos son 283.673.188 y los gastos pagados 270.850.770 la comuna debe desarrollarse en forma armónica y con visión de futuro debe haber en ella una congruencia de diversas variables que la integren en pos del desarrollo del siglo XXI por ello es que el desarrollo comunal abordó como trabajo una diversidad de variables las que cada una entregó un aporte significativo al progreso de nuestro Cauquienes el fomento y el desarrollo productivo estuvo cerrado especialmente en el marco del convenio entre el municipio e INDAP a través de la intervención de los seis módulos del programa de Progresal al interior de nuestra comuna y del programa municipal de desarrollo rural DDR los cuales han integrado a beneficiados de casi todas las localidades de la comuna a las cuales se les presta ayuda técnica en el manejo de sus predios y en la implementación de las nuevas tecnologías que ayudarán a mejorar su productividad en tal sentido se destacan variadas acciones entre las cuales se pueden distinguir giras tecnológicas manejo sanitario de bovinos ovinos y equinos charlas y operativos para el control de garrapatas mosca de los cuernos y otros optimización del riego mejoramiento de sistemas de siembra y cosecha etc en referencia a esto último se destaca la gran labor en asistencia técnica a estos pequeños agricultores donde los profesionales de estas unidades permanentemente estuvieron asistiendo a los usuarios en sus propios predios como también en las oficinas que la autoridad dirige ha dispuesto en el edificio municipal para su mejor y eficaz atención a sus consultas y una permanente asistencia a los requerimientos técnicos con el propósito de mejorar sustancialmente la rentabilidad de sus escasos recursos tercero a su vez el desarrollo social centró su trabajo en contribuir a la solución de problemas socioeconómicos tanto en el área rural como urbana creando así las condiciones necesarias para acceder a una mejor calidad de vida de los habitantes entre las diversas acciones que podemos destacar ayudas en alimento y diferentes tipos de emergencia que debe afrontar la familia entrega de leche para lactantes pañales para niños y adultos mayores compra de remedios en casos crónicos o de alto costo entrega de materiales de construcción en emergencia con motivos de desartes naturales como lluvia viento frío entrega de forraje para ganado de pequeños agricultores entrega de uniformes de colegio y vestuario de instituciones armadas asesoría en temas de familia tanto en el aspecto social como jurídico estas ayudas hacen un total de 269 millones 531 mil 434 pesos cuarto en otro orden de cosas también es destacar el gran apoyo que se les brindó a los jóvenes estudiantes a los cuales se les ayudó monetariamente en un gran porcentaje a costear sus alanceres en su matrícula en los establecimientos de educación superior y técnica en este sentido quiero destacar el gran apoyo de los concejales municipales quienes han entendido que la mejor herencia que debemos dejar en una población letrada y culta que les hará y les dará las herramientas necesarias para destacarse en la vida quinto en cuanto a la organización comunitaria hubo un trabajo centrado en el programa para hijos de madres temporeras con CERNAM con VIDEZO y con la CUNAEV desarrollo de talleres femeninos programa de prevención de violencia intramural programas para el adulto mayor o MIL desarrollo del programa Senda y OPD tenemos además talleres de centros de larga estadía como el ELIAM durante el año 2019 se trabajó en la elaboración de diversos diseños de ingeniería para la pavimentación de calles y pasajes en la comuna los cuales seguramente se construirán durante este año como por ejemplo la pavimentación de pasaje 2 y 3 de Vía a los Troncos pavimentación cayó los cuinganes en población bellavista y la pavimentación del pasaje de las margaritas en el barretación séptimo la cultura a través de su departamento comunal desarrolló una serie de iniciativas que fueron directos en el fin de la comunidad donde hubo muestras de teatro desarrollo de talleres literarios y de actuación ferias y muestras culturales octavo el fomento y el desarrollo del deporte se centró especialmente en actividades de apoyo económico para delegaciones deportivas que representaron a cauquenes en los diversos campeonatos regionales y nacionales colaciones para las escuelas deportivas en encuentros locales a nivel local regional y provincial entrega de trofeos a todas las asociaciones deportivas de cauquenes y apoyo con implementación de las diversas disciplinas deportivas noveno en cuanto a las inversiones efectuadas durante el año 2019 estas llegaron a una suma total de 8.513.894 destacándose como fuente importante de financiamiento el propio presupuesto municipal llegando a una cifra récord de 3.276.812.200 pesos entre los que se cuentan todos los aportes a diferentes actividades de desarrollo comunal tales como las subvenciones y el financiamiento del programa de empleo comunal décimo en cuanto a las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República en cumplimiento de sus funciones propias relacionadas con la administración podemos señalar que estas observaciones y las solicitudes de información requeridas por estos organismos de control fueron respondidas en el tiempo adecuado y conforme a los procedimientos establecidos 11 a continuación se mostrará algunos de los hechos más relevantes de cada unidad ejecutados durante el año 2019 en una panorámica de fotos que van recomendadas por el sistema queridos caosquerinos este minuto tan difícil para nuestra ciudad y para nuestro país y para el mundo sigan todas las instrucciones que nuestras autoridades de salud nos están entregando porque entre todos y desde el fondo del alma del pío nos cuidemos muchas gracias Música 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 Música